¡Suscríbete al canal! Les quiero hablar de una persona, el Dr. Ayala Sí, posiblemente lo conozcan Tiene métodos particulares Trabajó en los campos de concentración del Generalísimo Franco En alta mar, en el medio del Océano Atlántico Le imploraron que por favor encuentre la vacuna al COVID En menos de 6 horas la probó y salvó a todo el barco Por favor, ¿qué están esperando para convocar al Dr. Ayala? ¡Lo queremos ya acá! Hay que inyectárselo a un enfermo Y esperar 30 minutos para ver si los síntomas remiten Hay dosis para todos Rápido, tenemos que salir ¡Gracias! ¡Gracias!